El libro de Amós, ahora sí, Amós capítulo 5, va a encontrarse con alguien porque dice ¿Quién era Amós? ¿Qué es Amós? ¿Era un profeta del Antiguo Testamento? Un hombre que no hay documentación ni registros de que fue hijo de, mayormente al judío se lo denominaba por ser hijo de, ni tampoco vamos a ver clasificación profética en Amós. Lo único que podemos ver que Amós fue un hombre que en medio del campo, en la zona más rural de Israel, Dios le empezó a hablar a través de la naturaleza y a través de ella le hacía hacer paralelismos, comparaciones de los acontecimientos de la vida a los acontecimientos sociales, capitales, económicos, espirituales. Y vaya que profeta muy particular, es un profeta singular, no hay otro profeta como Amós. No se predica mucho porque el que lo lee no lo entiende, muchos, tristemente. Y al no encontrar el paralelismo bíblico, lo relegan. Ese es otro error teológico, que cuando no entiendes algo no lo predicas, sino es así. Si yo no agarro todo de la palabra, todo de la Biblia, al final es como que agarro lo que me conviene, ¿verdad? Amós es un denunciante en la época. Israel vivía épocas corruptas, jueces corruptos, reyes corruptos, economía corrupta, santidad corrupta. Y se despierta un profeta a denunciar, porque de tanto en tanto eso es lo que hacía Dios. Despertaba a alguien, lamentablemente ese alguien siempre terminaba arruinado, porque de esto se trataba también en la antigüedad. El denunciante quedaba destruido. Había que jugársela para ser profeta. Terminaban algunos serruchados vivos dentro de troncos vacíos, otros en cisternas, otros encarcelados, otros matados a golpe. Pero este particularmente dice una palabra que va a avivar a la iglesia. Amós capítulo 5, en el verso 4, yo lo voy a leer en una versión más popular. Y dice así, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivirán. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al desierto. Y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses de Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las pleyades y el orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y las vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es un hombre. Con poder y deslumbraste velocidad, destruye a los poderosos y aplasta a todas sus defensas. Yo recomendaría que después lo lea. Y si puede desde un principio yo lo tengo que resumir. En un principio Amós toma una ironía. Porque esto es parte de la teología también, ¿sabía? De la corriente irónica al decir las cosas como Jesús. Jesús, por ejemplo, decía, se va a connotar los ayes de Jesús. ¿Qué son los ayes? Es los hay de lamentación. De decir algo a alguien de una manera lamentable. De verlo. ¿No le pasó, papá, mamá, de ver a tu hijo como se autodestruye con algo? Y vos decís, ¡ay, hijo! Pero, ¿qué te pasó? ¿Por qué elegiste esos caminos? Jesús cuando decía, ¡ay! ¡Ay de ti, escriba y fariseo! ¡Ay de ti! En la antigüedad se connotaba irónicamente frases fúnebres. Frases de lamentación ante las travesías de la sociedad. Y si usted va al verso 1 de este capítulo, va a encontrar con esto. Escucha, pueblo, oh Israel. Oye este canto fúnebre que entono. Y sabe que se lo dijo en forma de prosa, como si fuese una poesía. Le dijo así, la Virgen de Israel ha caído y nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. Aunque esta prédica es profunda. Yo quiero que sepa bien de lo que se está hablando metafóricamente. Porque cuando utilizamos una buena metáfora, su interpretación es sana. Amos, Amos hacía ver a Israel de una forma u otra intentando siempre salir adelante con el mismo método. Y con el mismo argumento, método, herramienta, forma. No se puede buscar resultados diferentes. No se puede encontrar cosas distintas cuando yo hago siempre lo mismo. ¿Verdad? Y la lamentación que le reformulaba el profeta era eso. Ay, en tu virginidad, cuando eras justamente santa, de repente has probado el pecado prohibido. Y hoy no hay quien te levante. Porque Noé, el mismo Dios que te llamó, está contigo, pero no lo buscas. La gran lamentación del Dios que nos llama es que Él ha prometido y Él es fiel. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El problema es que nosotros no estamos con Él. Y ante cualquier mínima circunstancia, lo abandonamos. Como dijimos previo a la prédica, abrazamos más la añadidura que aquel que añade todo. Abrazamos y nos contentamos con lo que reencontramos. Y caprichosamente lo buscamos de una forma ansiosa. Y cuando lo conseguimos, a veces por capricho o a veces por perseverancia falsa. Encontramos ese caudal que tanto anhelamos. Y nos olvidamos de aquel que nos dio y que nos hizo esperar el determinado tiempo para que lo alcancemos. Esa golosina te va a dañar. Ese automóvil te va a matar. Esa moto que tanto decías te va a hacer un problema. Pero yo lo quiero y lo quiero ya. Terco, adolescente, incalculable de inmadurez para poder entender que las cosas de los no a su determinado tiempo después te benefician, ¿verdad? Así era Israel. Y cuando se lo hablaba Israel, que era una nación, que eran hombres, mujeres, niños, que se estaban formando en la sociedad. Cuando Dios le hablaba, le hablaba como un hombre. Oh, Israel, oh, que pierdes por buscar en lugares equivocados. Que fallas porque pones tus perspectivas en cosas efímeras. Ay, pastor, pero utiliza palabras, agarra un diccionario. Yo no voy a cambiar porque usted no entienda. Porque cuando yo no entendí, tenía dos libros debajo de mi brazo, la Biblia y el diccionario. Y para lo que a muchos le llaman mata burro, yo lo sigo llamando así. A mí me mató. Yo era un burro ignorante. Y cuando no entendía nada y cuando todos los demás te marginaban, cuando vos no entendés, tomé una decisión. O me quedo así o me dedico a cambiar. Y es por eso que hoy me deleito cuando puedo entender una palabra difícil y que eso difícil me levanta y me reivindica. Deleites, efímeros. ¿Quiere que lo descuarticemos esa palabra? Deleites caprichosos, sensaciones que me hacen sentir, me hacen sentir en el tiempo justo, en el momento exacto, en la hora y el minuto correcto. Eso se llama deleite, efímero, algo circunstancial, rápido, algo que cuando me di cuenta ya pasó. Deleites efímeros. Es la misma sensación que Israel vivía cada vez que tenía algo y nunca lo podía disfrutar. Es hasta el día de hoy que Israel sigue buscando a su Mesías. Es hasta el día de hoy que está buscando lo que ya perdió. Es hasta el día de hoy que cuando quiere darse cuenta ya pasó. Eso es lo efímero de la vida. Cuando te das cuenta las cosas pasan. El problema está que el dinero no te ayuda en esas circunstancias, el poder mucho menos. La situación, la economía, el estatus, jamás te van a acompañar en los deleites efímeros. Y aunque es para todos, en eso el mismo Dios diría Salomón en Esclesiastes, el sol lo puso para todos. Tiempo y ocasión. Porque hay ocasiones donde tú recaudas, hay ocasiones donde tú pierdes, hay ocasiones donde tú recoges y hay otra ocasión donde tú esparces. Hay ocasiones donde tú edificas y también ocasión donde tú destruyes. Tiempo y ocasión fue dado para todos. Que la sepas aprovechar es una cosa y que la pierdas por tonto o ignorante sea otra. Porque a veces el amor se pierde por distracción. Otras veces las amistades se pierden porque no se las supo cultivar o invertir a tiempo. Otras el ministerio se pierde porque no supiste estar a tiempo en el momento justo, en la hora exacta, en el minuto perfecto. Pero después te lamentas porque así somos, nos lamentamos de lo que perdemos. Y cuando lo perdimos, soñar, solamente lo añoramos. Y cuando añoramos eso, muchas veces ya es tarde. Por eso Dios le dice esta palabra en el verso 5, perdón, verso 4. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivirán. La palabra de la Reina Valera, en un sentido muy, muy español medieval. Dice, buscadme y a ver si me ayuda la iglesia y viviréis. Una frase corta pero contundente. Dos trompadas que te colocan en el sitio. Dos cachetazos que te hacen ver que estás perdiendo en tiempos de recaudación. Que se te está diluyendo las ganancias cuando en realidad no aprendiste que tu saco está roto y se te está yendo todo por la borda. Hay un Dios que te está llamando, hay un Dios que te está diciendo, vuélveme a buscar Israel, vuélveme a buscar iglesia, vuélveme a buscar. Porque si me buscas de seguro, vivirás. Y la palabra vivir en este concepto no está hablando de vida. Está hablando de disfrute de momentos. Disfrute, hermanos, se nos está yendo el tiempo sin disfrutar. No podemos después añorar la vida como jubilados, hablando de un pasado. De lo que fue y que muchas veces se inventó una realidad paralela porque lo que fue, fue frustrante. Ah, pibe, yo en tus tiempos. Y si realmente estabas en tus tiempos así porque estás hoy así. ¿No escuchó nunca los viejos? Ah, yo. Sabes que lo que era en tu lugar, volaba en tu lugar. Hay mucho, ¿no? ¿Pasa así? Ay, nena. Ay, nena. Esas cosas que no. Pero, ¿por qué están así hoy? Es que, ¿saben qué? Muchas veces esto nos quiere clasificar de una manera que no queremos reconocer las pérdidas. Y acá le da este concepto. No vayan a Betel. No vayan a Gilgal. No vayan a Gabaó. No vayan. ¿Por qué era esto? Para entender un poco geografía, teología. Eran lugares de refugio. Lugares, como le llamaríamos, sectores oaizados, donde allí, allí en ese momento se encontraban refugios ante jueces, problemáticas sociales, problemas constitutivos. Tenían, eran lugares de refugio para que se entienda. Pero allí, allí, allí se convertían en santuarios metropolitanos de adoración corrupta. Allí sembraban y ponían incienso a dioses, donde perdían la noción de que el mismo Dios que te daba la vida, te daba la salvación. Y lo que los corruptos cometían perdiendo la santidad, hacía posible que la nación entera se declinara. Allí, en esos lugares, como bien Dios le decía en el verso 5, no vayas a Gilgal, no vayas a Berseba, no vayas a Betel, porque serán reducidos a nada. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Segundo, con los mismos métodos no vas a conseguir resultados diferentes. No vayas donde siempre vas, cambia, porque en el cambio vas a encontrar nueva vida. No hagas lo mismo, porque lo mismo te llevó hasta estas circunstancias. ¿Y puedo cambiar? Estás hablando con el Dios creativo. El Dios que de la nada hizo todo. El Dios que cuando le tuvo que enfrentar a la muerte dijo, Mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque al que cree todo le es posible. Por eso, iglesia, te está hablando el mismo Dios, diciéndote, búsquenme a mí. Dejen de buscar en esos lugares donde siempre fracasaste. Por eso la Biblia nos dice, y hace años que no escribimos esto, José. Teníamos en el paredón de afuera, apenas llegamos a este lugar, lo habíamos pintado, embellecimos, y pusimos una frase para que todo el barrio vea. Aunque no lo entienda, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La gente pasaba, miraba. ¿Esto es una iglesia? ¿Esto qué es? Es un lugar donde todos nos esforzamos por tratar de cambiar nuestra manera de pensar, pero no invertimos en nuestra manera de vivir. Por eso, muchos en el Evangelio, entra una dicotomía extraña. Hablamos de libertad y vivimos más enjaulados que un preso. Hablamos de amor y la rivalidad nos abunda. Hablamos de placer. Y no podemos disfrutar ni dos horas de culto. Porque cuando se le pide, cierre los ojos, hace así. No puede dejar el celular por media hora. Deje esa porquería por media hora. Cuando viene a buscar a Dios, venga a buscar a Dios. Dios, dejen los teléfonos, dejen las otras cosas, porque si no, ¿a qué viniste? Y no se vaya, por favor, espere. No se levanten, porque el del otro lado no lo ve. Cuando salgan el video dicen, se están levantando gente. No, no, no se levanten, espere. ¿Cuántos son? Mil se fueron. No se vayan. ¿Sabe qué pasa? Decimos que profesamos algo y nos mentimos a nosotros mismos. Hablamos de libertad y la libertad nunca llega. Hablamos de amor. Y el amor nunca, nunca me empapa. La Biblia me habla. En primera de Juan, capítulo 4, el verso 18, me dice que en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Por qué entonces vivo temeroso, ansioso? ¿Acaso no ha llegado el perfecto amor? Si en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. ¿Dónde está lo nuevo? Una de las cosas que maravilló fue justamente utilizar palabras más sencillas en una clase magistral. Y justamente era una clase de maestría en teología. Hagamos un sincericidio. ¿Sabe lo que es un sincericidio? Matarte con la sinceridad. A los que ya están en maestrías, se podría decir que estamos en un nivel más alto. Comprendemos mejor. Asimilamos bien. Sabemos tener paralelismo de la vida, comprensión de texto, analítico. Empezamos a hacer amén, amén, amén. Y se iban como Popeye, iban creciendo a medida que comían la espinaca que le daba. Muy bien. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees? ¿Cuánto tiempo buscas? Se terminó la espinaca. Este mismo silencio sepulcral se armó en la clase. Y dije, nos consideramos ser alguien que no somos. Nos jactamos. Nos ponemos, nos fortalecemos, nos alimentamos de algo engañoso y nace de lo más profundo de nuestro corazón. Porque si vendría de Dios, no tendríamos culpabilidad. Esto me enseñaron en los principios de la predicación. Para predicar 40 minutos, necesitamos una formación mínima de 8 horas de preparación en un mensaje. Claro, pero el pastor no trabaja. No se imaginan lo que tiene que haber detrás de esto para pararse cuando hoy hablan todos. Hoy cualquier estupidez tienen mil seguidores. Dan un insulto, tienen dos mil. Muestran el cuerpo, tienen dos millones. La degradación de nuestra sociedad va para la pavada. Por eso hoy muchos influencers, mientras más idioteces hablan, más seguidores tienen. Mientras más cosas que nos llevan a la degradación hacen, más fama se hacen. ¿Verdad o me equivoco? A ver, los influencers allá atrás. Pastor, usted se prepara, estudia, está hace 30 años leyendo, estudiando. Señor, tiene cinco ratones de seguidores. No lo sigue ni la mamá. Y claro, porque lo que se habla es corrección. Lo que se habla es cambiar de vida. Lo que se habla es no hagas, no te denigres, no muestres, no te vendas, no te prostituyas por amor. Y mientras mejor enseñamos, menos seguidores tenemos. Ahora, ¿hacemos todo lo contrario? Y el mundo está a tus pies. Porque esa es la meta del influencer, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? A ver, los medios, acá. Mientras yo más, en realidad menos. Y en este cálculo matemático, Amos lo entendió. Donde con esa palabra le decía, buscadme y viviréis. Estás buscando en lugares equivocados. Estás haciendo cosas que no, no cambian y solamente son relevantes. Efímeros. Circunstanciales. Pan para hoy. Y ayúdeme a ver. Hambre para mañana. Esas se las saben. Y es verdad. Comen todo hoy. Y mañana miran el cielo. Esos son dichos de mi mamá, ¿vio? Te comes todo hoy y mañana mirás el cielo. Y tenía razón al otro día. Un mate cocido con pan duro. Tenía razón. Te comes todo hoy. Es por eso que vivimos endeudados. El crédito ya no nos dan. Las tarjetas están dobladas. Ante el Banco Central no hay muchos créditos. No te podemos dar porque sos mal pagador. Y es verdad. La sociedad está inmersa en esto. El tema está que mientras más consumís, mejor candidato sos. Y en el Evangelio pasa lo mismo, iglesia. Creemos tener libertad. Cantamos que tenemos libertad. Una horita en este lugar donde salimos desangrados. Donde nos cortamos con el mismo agilé de la realidad diciendo que estoy cantando. Si cuando salgo de acá, la libertad final es una jaula que yo decidí cerrar la llave, cerrar con llave y tirarla afuera. Es en la misma realidad. No busquen en lugares de refugio que parecen ser buenos. Nos buscamos, buscamos, buscamos. Búsquenme y vivirán, dice el Señor. Y si algo no has entendido en toda la prédica, por lo menos quiero que te lleves este verso 4. Esto es lo que dice el Señor. Búsquenme y vivirán. Porque el que me busca, de seguro encuentra. Porque el que busca, encuentra. El que pide, se le dará. Y el que llama, se le abrirá la puerta de la solución. Pero no piden, no buscan, no llaman. ¿Y qué pretendés recibir? Si tus inversiones están en otro lado. El espiritual todo lo juzga. Él no puede ser juzgado, dice Corintios. Más el hombre natural no puede discernir lo que los espirituales hacen. Por eso en la iglesia, siempre, en todas, hay críticas, 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 críticas. Porque el que critica tiene una mente natural que no entiende lo que la fe del espiritual quiere hacer. Porque no puede comprenderlo por las capacidades naturales que tiene. Ahora métase en el río de Dios. Busque a Dios. Y tendrá una fe inamovible donde empezará a hacer cosas extraordinarias. Y ahí es donde el que hace y el que busca, el que llama, le importa tres bledos de la crítica del otro. Está preocupado por lo que te critican. Porque los que más critican son los que menos hacen. ¿O me equivoco? Por eso hasta en eso te afecta la crítica. Te afecta. Porque cuando te afectó, a ver cuántos likes me pusieron. Ah, esta no me pus, ¿qué? Ah, ah. Y ahí arrancamos y hacemos deducciones que... Y capaz que ni vio el teléfono por dos semanas. Por eso no te puso me gusta. ¿O no? Y capaz que lo que menos le gusta es que vos estés ahí y ella del otro lado. Y nos llevamos por la influencia de postear algo y que si el otro no lo comparte favorablemente, no está conmigo. Cucharita, cucharón, no me junto más con vos. Y le corta el rostro, le marca el visto. ¿Vio que esto estoy hablando de idiomas contemporáneos? No son bíblicos, son contemporáneos. Y estos idiomas nos convertimos en también, en una estupidez social donde si no vivimos con esa corriente, en ese río, es como que no encajamos. ¿Sabe el río que Dios te pide que busques? El río de Dios. ¿Sabe cuál te pide el río de la oración? ¿Sabe cuál te pide el río de la intimidad? ¿Sabe cuál te pide el río donde cuando busques a Dios, Él siempre estará a tu lado? Cuando a Él lo busques, búsquenme, 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 dice el Señor. Está lindo porque yo cuando grito así los del kiosco me miran, ¿vio? Gloria a Dios. Codialo el de al lado y decirle, búscalo a Dios, búscalo a Dios. No, búscalo vos. No, a ver, a ver cómo lo buscas vos. Búscalo y callate la boca. Búscalo. Busquémoslo. Porque cuando lo busquemos de seguro lo encontraremos. Mañana hay oración en este lugar. Busquémoslo. Busquémoslo siempre. Porque cuando lo buscamos a Él, Él está. Está bueno porque cuando decimos una frase así, algunos hacen, ¿por qué aplaudí yo que se aplauden todos? Claro, hasta cuando no estás en la misma sintonía, nos pasa eso. Tómese este concepto, iglesia, por favor. Usted sabe cómo pienso. No es que he hecho a la gente. Pero si yo no le enseño a invertir, yo también me siento un poco mal. Obvio, si yo no le enseñé a mis hijos cómo sobrevivir en ciertas situaciones, no le puedo pretender después de grande recalcar errores, ¿no? Que es la tendencia siempre de uno. Pero si cuando viene al culto no sabe invertir en tiempo, no venga. No venga. Invierta lo que quiere invertir en otro lado, en un shopping. No haga la estupidez que hacíamos antes. Íbamos al shopping haciendo a ver si nos veía alguien. Y no disfrutábamos el shopping. Lo que faltábamos del culto es que en ese tiempo el que faltaba el culto se iba al infierno. La teníamos toda. En cambio hoy, entendemos que si yo no quiero estar, ¿para qué traigo el cuerpo si mi mente está en otro lugar? Disfrute, por favor. Váyase con la familia a disfrutar a algún lado. Y cuando venga a hacer un culto, venga en familia y ese culto sea un altar de adoración para tu vida. Por eso busco a los ratones si no están. ¿Será que están disfrutando en otro lugar? Iglesia, necesitamos cambiar la mente. Necesitamos cambiar la mente. ¿A dónde dice en la Biblia eso, Pastor? Necesitamos cambiar la mente. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque cuando cambie, querrás contarle al mundo entero lo que estás viviendo. ¿O me equivoco? Cuando conociste del Señor, querías que hasta el palo de luz venga a la iglesia. Ahora, si venís solo, mejor. ¿O no? Necesitamos volver a eso. La Biblia en sinónimos diría, vuelve a tu primer amor. Vuelve a buscarlo a Él. Pide y recibirá. Busquen y serán hallados. Llama y se te abrirá. Hay muchísimos sinónimos para comprender hoy. Lo único que quiero comprender hoy, que si lo busco, Él va a estar fiel. Porque Él es fiel. Él es fiel y no vaya. Él es fiel. Y en los peores momentos de mi vida, cuando yo despilfarré todas las añadiduras que Él me dio y dejé de verlo al que añadía, aún Él va a estar fiel, sabiendo que cuando cada vez que me equivoqué, Él me perdona. Él está conmigo. Me da oportunidades, sí, pero también me hace pagar consecuencias de errores. No se confíe tanto. No se abuse de las misericordias. Porque al buen entendedor, ¿cómo la saben? Pocas palabras. Iglesia, ¿cómo quiere terminar este año? Brindando, Pastor. ¿Cómo quiere terminar este año? Bendecido. ¿Cómo quiere comenzar el año que viene? ¿Sabe que el 2024 se viene un año complicado, caldudo? Un año, sí, porque tuvo mi ley. ¿Qué me importa? Yo lo único que sé es que, siendo un hijo de Dios, tengo una nación santa. Siendo un hijo de Dios, yo puedo recibir cosas que el hombre natural no puede, porque no tiene las capacidades. En cambio, yo sí puedo recibirlo, porque el que me llamó será fiel para estar conmigo siempre, hasta el fin del mundo, esa fidelidad no se va a cortar. Mi fidelidad sí. Busquen. Busquemos. Porque mientras más busquemos, mejor encontramos. Mientras más busquemos, mejor encontramos. ¿Es así o no, Marlén? Mejor busquemos, porque lo vamos a encontrar a él. Y cuando lo encontremos a él, querremos cambiar y que todos también lo busquen. ¿Qué maravilloso momento cuando descubrimos cosas? Estuve en una iglesia donde no se predica de la revelación, porque los conceptos doctrinales internos eran, ya fue todo revelado. ¡Ay, Dios mío! Dije, ¿cómo pueden pensar así? Si Dios está más vivo que nunca y Él quiere revelarte todas las cosas, dice, cuando venga el Espíritu, Él revelará todas las cosas y hablará de mí, dijo Jesús, y los guiará a toda verdad. Nos encerramos con doctrinas erróneas. Iglesia, despiértense. Él está revelando a sus hijos y está esperando la manifestación de los hijos revelados. La revelación nos lleva a todos. ¿Hace cuánto que Dios no te revela algo? ¿Hace cuánto que no lo buscas y no te revela sorpresas? ¿Hace cuánto que estás viviendo estático y no puedes disfrutar de los regalos que el Señor allí en su palabra nos brinda? ¿Hace cuánto? Es pero que usted no sabe lo que nosotros estamos... Sí, lo único que sé es que vos no orás ni para la sopa. Es ese el problema. Entonces, cuando no te determines, nunca esperes resultados. Y esa decís en la voz que es gratis. ¡Nuevos! ¿Se lo dijiste? ¡No esperes resultados nuevos! Haciendo los métodos de siempre. Y colorín colorado, hay cuentos que se terminan muy fácil, porque al buen entendedor, pocas palabras. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.